¿Quieres crear diarios digitales escolares como el que estás viendo en pantalla y que puedas ir dando vuelta a la página y que tenga también el sonido de una revista digital? Tienes que quedarte y ver este video tutorial por completo. Vas a poder crear tu diario escolar de forma gratuita y muy fácil en menos de 15 minutos. Bueno, bienvenido. ¿Cómo están? Mi nombre es Campos Belencio y Tecnóloga Educativa y en este video les voy a enseñar cómo crear una revista digital, cómo diseñar, crear página por página y publicarla desde Canva. Así que vamos a comenzar. Vas a poner en el buscador una vez que inicias tu sesión de Canva. Si no tienes una cuenta y todavía no accediste a Canva Pro de forma gratuita, puedes acceder en la tarjeta que está ahí arriba, a ver el video y después regresar a este. Vas a poner en la lupita revista, ¿sí? Vamos a buscar alguna plantilla que nos sirva como modelo para crear nuestra propia revista digital, ¿sí? Y acá vamos a tener diferentes plantillas, vamos a elegir alguna, ¿sí? También podemos poner Newsletter, que acá vamos a tener algunas opciones para crear páginas. Y acá podemos elegir el Newsletter o el informe que más nos guste para crear nuestra revista. Bueno, en este caso yo voy a añadir esta, aunque esta es de pago, ¿sí? Ustedes lo podrían hacer desde su cuenta Pro. Voy a elegir alguna gratuita, ¿sí? Para que si ustedes todavía no accedieron a su cuenta de forma Pro, lo puedan utilizar. Vamos a seleccionar, a ver, alguna que sea de forma gratuita. Bueno, voy a elegir esta que está aquí. Y una vez que tienen acá su plantilla, van a agregar todos los artículos que ustedes crean necesarios. Acá tendrían un artículo con sus temas. Y si ponen agregar páginas, supongamos que mi revista va a tener 5 artículos, puedo utilizar 5 plantillas para crear Newsletter, que después voy a aplicar ambas páginas. Acá ya tendría 2 artículos, ¿sí? Bueno, a ver, esperen que voy a volver hacia atrás porque me borró las anteriores. Bueno, acá tengo. Y acá voy a agregar 2 páginas. Y acá voy a aplicar ambas páginas. Voy a agregar esta, ¿sí? Voy a, para que no me aborre las anteriores, pongo más en la página. Voy a agregar una página y en esta voy a agregar esta. Bueno, ya tengo 2 artículos. Este de Edificate, después de la Comuna Espiritual, que después los voy a ir editando. Yo dije que mi revista va a tener 5 artículos. Voy a agregar 5 Newsletter para después editarlos, ¿sí? Voy a agregar este que está acá. Y selecciono, agrego 2 páginas, que es lo que me va a ocupar este Newsletter. Y acá, en esta voy a poner más. Y en esta otra voy a poner más de la otra hoja. Ya voy 3. Agrego 2 páginas más. El segundo va a tener una sola hoja, ¿sí? Voy a poner este que está aquí. Y voy a agregar esta sola hoja. Y vamos a agregar alguna más. Ya iría 3. Me faltarían 2 más. A ver qué otra más me gusta. Bueno, Crónicas del Aula. Voy a agregar este que está acá. Y me falta una sola y ya completo los 5 artículos que yo quería. Bueno, y presiono acá y acá le voy a agregar este y este que está acá. Bueno, muy bien. Si voy al borde inferior derecho, voy a ver que hay un 11 que dice vista de cuadrículas. Estas son todas las hojas que yo agregué. Entonces, acá tendría toda mi revista. El primer artículo, el segundo artículo, el tercer artículo, el cuarto, quinto y sexto. Bueno, agregué una vez más. No importa. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bueno, no hay problema. Ahora, ¿qué me faltaría agregar? Voy acá otra vez cerrar, ¿viste? De cuadrículas y le tendría que agregar acá. Si yo voy al borde superior de cada diapositiva, voy a tener el nombre de la página. Le puedo poner un nombre. Si quiero hacerlo en una revista digital. ¿Sí? Podría poner artículo 1. ¿Sí? O el nombre del artículo. Y acá, si pongo esta primera opción, es duplicar página. Si presiono este botón, es eliminar página. Y si presiono este botón, agrego una nueva página. Después, el botón para arriba o para abajo, subo o bajo la página. Voy a subirla. Y acá, esta página nueva la agregué porque yo voy a querer hacer una portada, obviamente. Entonces, voy a poner... Acuérdense, como les expliqué, que en el lateral izquierdo están todas las opciones de agregar contenido. En el primer botón, agrego una plantilla. Y acá voy a poner portada de revista. ¿Sí? O voy a poner portada. A ver... Si... Me figura alguna. Libro. Bueno, voy a ir buscando la que más esté de acuerdo a lo mío. Bueno, acá tendría algunas portadas de revistas, que podría ser esta. Y, de hecho, nos aparece en la segunda hoja como una... Nos aparece como un índice. A ver, vamos a probar este cómo quedaría. Bueno, este podría ser teacher post. ¿Sí? Que me figura. Sí, aumento el porcentaje. Este podría ser septiembre. Bueno, me figura todo. Voy a buscar otro. A ver, que me guste un poquitito más. También podría ser... No me termine de convencer. Vamos a ir viendo qué otras opciones hay. Acá tengo este otro que es para un diario semanal. Este podría ser diario semanal, que acá lo puedo modificar. Supongamos que mi revista es anual. Pongo diario anual. Y pongo 20-22. ¿Sí? Bueno, y acá podría agregar... Sí, voy a agregar una nueva página y voy a agregar los temas del año. ¿Sí? Y acá podría ver los temas. ¿Sí? Hay cuatro temas que acá, obviamente, esto lo puedo duplicar. Podría poner 20-22. 20-22. Y acá habíamos hecho seis artículos. Entonces, borraríamos todos estos. ¿Sí? Entonces, ahí quedaría esto. ¿Sí? Perfecto. Bueno, y acá lo único que tengo que ir haciendo... Ya tengo todo en mi revista. Tengo que ir editando todos los artículos. Si este diario lo van a hacer entre varios alumnos, entre varios docentes o entre varios cursos, lo que les recomiendo hacer es modificar el nombre. Van a ir a la barra horizontal azul y violeta. Y van a poner, por ejemplo, diario anual escuela. ¿Sí? X. Vamos a ponerla escuela X. Y lo que voy a hacer es acá en donde está el logo tuyo de tu cuenta y voy a poner más. Y este diseño lo van a compartir. Y acá, en vez de compartir enlaces, ¿por qué? ¿Qué pasa? Ustedes pueden acá ingresar el correo de alguien. Por ejemplo, podría poner tecnología educativa bc arroba gmail punto com. ¿Sí? Poner invitar. Y entonces a esta persona, si puede poner un mensaje, te envío para que edites tu aporte a la revista. Y si presiono enviar a esta persona, se le llega un correo electrónico para que pueda empezar a participar. Y acá, figuren que aparece que esta persona recibió la, está con la invitación pendiente y me va a figurar si ingresa a editar. Si ingresa a editar, me va a aparecer después un historial. De hecho, si yo presiono esta flechita, puedo decir qué es lo que quiere hacer esta persona. Porque se lo puede enviar a un directivo, pero solamente le envío y pongo el correo, pero que solamente mire, que solamente hago comentarios o que pueda ver y editar. Pero si es a un equipo que yo lo quiero enviar, a un equipo de docentes para que cada uno entre y haga su aporte, puedo poner acá cualquier persona que tenga el enlace puede ver y editar. Copio el enlace. Entonces, cualquier persona que tenga, fíjense, abro una ventana en incógnito, y cualquier persona que ingrese con este enlace puede entrar y editar. Supongamos que yo se lo tenga que compartir a 15, 20 docentes entre tener que subir uno por uno todos los correos electrónicos, puedo compartir este link por medio de algún chat, por medio de un correo y hacer algo masivo. Y entonces a la persona le va a llegar este correo en donde directamente ponen editar diseño. Van a ingresar, obviamente se van a tener que registrar, van a ingresar a su cuenta y hacer todos los aportes que quieran. Entonces, esta es la manera que tienen por medio de un link o agregando el correo que otra persona edite. De hecho, se pueden dejar comentarios. Por ejemplo, acá yo puedo poner que tecnología educativa es, por favor, edita la portada, ¿sí? Y pongo, le asigno a esta tarea y le agrego un comentario. Entonces, esta persona ya tiene esta tarea, después me puede responder por medio de un chat en forma de risa o lo que sea, ¿sí? Puedo responder con un sticker, y así se puede ir haciendo un chat, ¿sí? De acuerdo a esta tarea que yo asigné. Que si yo le doy la tilde como hice recién, significa que está resuelta el comentario, que está realizado, ¿sí? Bueno, por ejemplo, acá yo resuelvo esto. Y con respecto a los colores, puedo editar absolutamente todo. Supongamos que acá quiero, yo presiono, cada elemento que yo presione lo puedo editar. La barra lateral izquierda siempre va a ser agregar contenido. Agregar hojas a partir de plantillas, elementos, puedo, supongamos que yo quiera agregar este elemento, se agrega acá, lo puedo achicar, ¿sí? Lo puedo colocar acá donde yo quiera. Y puedo agregar algún archivo, una imagen que suba desde mi PC, puedo agregar un texto, puedo agregar fotos, estilos, ¿sí? Paletas de colores, audios, videos, modificar el fondo también. Supongamos que el fondo de la revista quiero que sea con un papel arrugado. Lo puedo colocar y colocar una cierta transparencia. O algún color, ¿sí? Lo que quiera hacer lo puedo hacer. Bueno, ¿cómo hago para editar las imágenes estas que están acá? Me paro arriba de la imagen y acá pongo suprimir, ¿sí? o si no hago el clic derecho y pongo eliminar. O también si pongo suprimir, me queda el marco. ¿Sí? Si yo pongo acá suprimir, suprimir, me queda el marco, entonces yo puedo agregar otras, otras imágenes que yo quiera. Por ejemplo, en fotos, puedo buscar, acá podría poner talleres. Y como temas, voy agregando todos los temas. Supongamos que uno es salidas educativas, hago un breve resumen y puedo poner la página. Puedo ir editando todo lo que yo quiera y modificando cada una de las imágenes. Las puedo ir personalizando y agregando lo que yo desee. Acá en edificate también lo mismo. Supongamos que yo quiera poner que el primer artículo cuál era salidas educativas. Bueno, acá pongo salidas educativas, ¿sí? Voy achicando el texto, lo voy adecuando. Acá, obviamente, van a tener que ir modificando el tema de las páginas y esto traten de copiar y que el encabezado le quede siempre igual. Acá, por ejemplo, lo pego y quedaría página 2. Acá lo pego y quedaría página 3. Bueno, y así sucesivamente. Acá esta imagen la puede sacar. Podríamos poner bus escolar. Bueno, podrían agregar algún código QR también. Supongamos que fueron a un museo, el museo de Ana Frank en Argentina, ¿sí? Entonces, acá podrían poner algún código QR, ¿sí? Ana Frank Museo. Acá tenemos el museo de la casa de Ana Frank. Ingreso y copio el link. Entonces, acá después podría poner generar un código QR y acá me generó un código QR que se agregó en mi revista. Lo voy a achicar, ¿sí? Uy. Esto lo voy a ubicar atrás, ¿sí? Entonces, acá agarro el código QR y lo puedo poner acá. ¿sí? Entonces, acá puedo poner ingresa para ver todos los datos del museo, ¿sí? Entonces, si las personas escanean este código QR pueden ingresar a los datos del museo. Y acá van editando cada una de las fotos y del texto. Lo bueno es que el texto ya está organizado, las imágenes también, está todo creado por diseñadores. Entonces, me va a ser muy fácil crear, de hecho, lo que más me va a demandar es sentarme y escribir que iría en cada cosa que eso lo podemos repartir en equipos docentes o cada uno se encarga de alguna cosa. Entonces, después, ya teniendo el esqueleto, me es mucho más fácil realizar la revista, ¿sí? Bueno, acá lo mismo y una vez que terminan, acá supongamos que esta es muy diferente, le borran el marco para que quedan todos con el mismo estilo, acá también le podríamos borrar este y esto de acá de los costados. Entonces, para que todos tengan un mismo estilo las páginas, le puedo poner también, si quiero, una misma letra o acá, por ejemplo, le puedo copiar para que la de abajo quede igual, ¿sí? Una vez que ya tenemos nuestra revista realizada, como acá la podemos ver, fui editando parte por parte, la portada, el índice, cada uno de los artículos que van a ir dentro de las revistas, tengo varias formas de publicarlas. Una manera de publicarlas va a ser como sitio web y otra manera como PDF y voy a tener otras alternativas más que vamos a ir viendo una por una. Van a presionar el botón compartir en el borde superior derecho y acá van a presionar el botón descargar. En descargar lo pueden descargar como PDF estándar, van a descargar, bueno acá yo puse un elemento premium así que podría pagar Canva Pro, si tienen Canva ausente gratuito no van a tener problema y si no descargan un borrador gratis con marca de agua o borran el elemento Pro. Entonces acá tienen el PDF ya de su diario si presionan este botón. Me voy a presionar para que vean cómo se vería bueno ella se está descargando el PDF para compartirlo con un PDF estándar. Otra manera ahora vamos a ver qué les muestro y se vería de esta manera aquí tenemos nuestro diario que tiene todo el diseño de una revista y es exactamente ¿sí? como nosotros lo configuramos. Bueno otra manera de compartir nuestra revista digital escolar van a ir al bar de superior derecho compartir más y acá van a tener otras opciones ¿sí? van a ir hacia abajo van a ir hacia abajo y acá pueden presionar la opción simple booklet o también a ver dónde está flickers en estas opciones o flickers flip books y también lo van a poder van a poder presionar la opción y zoom y a ver si hay una más bueno todas esas opciones van a ser plataformas para publicar revistas repito y zoom flip book flickers y a ver si hay una más bueno y esas son todas las opciones para publicarlas en revista y acá podemos seleccionar la opción heysen flip books ¿sí? que crea el efecto de páginas van a presionar el botón usar y nos da la opción de seleccionar todas las páginas va hasta diez páginas ¿sí? esto lo van a tener que tener en cuenta si ustedes bueno si queremos hacer todas las páginas es muy probable que no nos dejen ahora vamos a ver si nos deja porque por ejemplo flip otra de las opciones solamente deja cuatro páginas lo mismo que simple booklet todas van teniendo un límite ¿sí? si no tendríamos que hacer una revista con ese límite de página bueno en heysen flybooks lo puedo hacer con el estilo revista pongo ver ¿sí? y ahora vamos a ver cómo queda y acá tenemos nuestra revista ¿sí? lo que podemos hacer es acá la vemos en una cuenta iniciada vamos a poner a ver compartir la idea sería que no veamos todo esto a ver vamos a ver voy a copiar voy a abrir en una pestaña en incógnito bueno ahora sí y de esta manera lo verían las personas que ustedes lo compartan ¿sí? entonces ¿cómo tenían que hacer? es ir al borde superior derecho presionar el botón compartir más y acá está dividido por ejes temáticos redes sociales guardar mensajería diseño y en diseño van a seleccionar la opción hey time flybooks ¿sí? y esto es lo que van a realizar a ver quedaría de esta manera así se vería nuestra revista lo único malo es que aquí va a figurar la marca de agua pero se ve de forma excelente con el estilo de una revista e incluyendo el ruido bueno espero que les haya gustado nos vemos en el próximo videotutorial en el próximo Gracias.